Ayer salió una segunda versión de el vídeo de ganas 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 de mi padre con ganas y creo que, lo siento mucho, pero creo que tenemos que verlo para comentar cómo puede ser que nos vaya a gobernar gente que no sabe dar los chasquidos a tiempo no es acojonante o sea, hay peña que no sabe dar el chasquido a tiempo pero que puede gobernar una comunidad wow, pues han sacado segunda versión, han sacado segunda versión y por supuesto por supuesto lo voy a poner aquí para que suframos todos y todas juntos, juntas y juntes porque, ojo, ojo esto esto es fuerte esto ya, o sea, se nos está yendo de las manos claro, se nos ha ido totalmente totalmente, totalmente vamos a ver, por favor, podemos atender al tema de los chasquidos que os digo ya veréis cómo no va acorde o sea, ya veréis cómo no lo hace cuando lo tiene que hacer que es algo que a mí me da como muchísimo toque ojo, vamos vamos a ver ganas 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 de Madrid con ganas 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 de Madrid con ganas 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 de Madrid con ganas Gana Madrid Ganas Con ganas 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 de Madrid Con ganas Ganas de Madrid Con ganas Madrid Ganas 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 de Madrid Con ganas de ganar Con ganas Ganas de ganar Ganas Gana Madrid Ganas Ehh, guau eh, es que, es que no, no da eh, ves, mira Que no tío, que es que no va ahí, o sea, es que no va ahí el chasquido O sea, soy la única que está como que no, tío no, por favor, por lo menos dadnos eso Por lo menos dadnos el chasquido bien Estoy diciendo, no les han pagado lo suficiente a esos actores Vi un tuit ayer que me hizo mucha gracia, que puso Todos los maricones que salís en este vídeo sois una vergüenza Que es verdad, tío, es terrible Hombre, por supuesto que es un Madrid para blancos ¿Alguien tenía duda? Un Madrid para blancos y para niños con uniforme de colegio concertado o privado ¿Eh? Nada de público, que vayan ahí con vaqueros y con lo que sea Que los visten las madres y los padres de los niños que van a público A mí me ha matado el momento pulgares arriba Hombre, el momento pulgares arriba El momento en el que aquí Ayuso se cruza con los niños Y les mira con auténtica cara de psicópata ¿Qué? Perdona, pero tú esta imagen la ves Y no es Ayuso y te preocupas por tus niños O sea, yo estoy aquí recogiendo a mis hijos Y veo que pasa una señora random Vestida de rojo Y les hace así, ¿vale? Y luego se gira mientras corren hacia mí los niños Con esta cara Y yo llamo a la policía Yo en ese momento llamo a la policía De verdad os lo digo Estáis diciendo Y si es Ayuso me asusto más Está diciendo Cuando vayáis a la residencia seréis míos Cuando crezcáis y seáis mayores Seréis míos Madre mía, madre mía, madre mía Uf, protección al menor Sí, sí, terrible Eh, terrible, terrible, terrible Qué cosa, eh Qué cosa guau Qué cosa guau Estáis diciendo Mira, yo he ido a piscina municipal con la tarjeta Y una mierda es como esa piscina, ¿sabes? Es como la M30 versión acuática Exactamente Crismola dice No puede pagar, eh, ganar Ida Por Dios, en serio Ya Ya Eso dijimos la otra vez Eh Sigue con mayoría Bueno, pues Es que no sé Es que igual el problema no está solo en los votantes de derecha Igual el problema está en que tenemos a la izquierda también Digo, eh Aparte en los medios de comunicación y la campaña de la derecha Que evidentemente Pero También evidentemente creo que hay un problema a la izquierda Estáis diciendo Hola a todos Eh Madrid parece muy moderna Pero no es tan moderna Exactamente Hay muchos factores Que influyen en Madrid Uno Ya lo hemos analizado muchas veces aquí De en Madrid no hay pobres El modelo de vivienda El modelo de ciudad Los partidos de izquierdas que hay por supuesto Etcétera, etcétera Es que hay los medios de comunicación Hay muchos factores que creo que hemos ido desgranando en todo este año En este programa Que es lo que hace que al final esta señora pues siga ganando